La parte de ese niño se va ahora Abre de mi parte de ese lunes Con el dinero de esta bola Yo lo tengo en la realidad Mirando el peligro de esa realidad Yo lo tengo en la realidad Yo lo tengo en la realidad Yo lo tengo en la realidad Pensando que todo me va mal Pero que no se puede ir No sé lo que va a pasar Y me quiero salir En mi interna se conoce jamás Y me quiero salir En la mañana justo cuando no estás Me prendo uno por Sé que estás bien con el quito y el abuelo Cada año estamos bien Pero no se está